¡Qué jodida es la vida! ¿Qué jodidos le pasó? ¿Qué jodida es la vida? ¿Quién jodidos le parió? Jodida la vida es jodida, es jodida la vida Jodida la vida, jodida, jodida le dio Jodida la vida es jodida, es jodida la vida Jodida es jodida y jodida, jodida le dio ¿Qué jodida es la vida? ¿Qué jodidos le pasó? ¿Qué jodida es la vida? ¿Quién jodidos le pudrió? Jodida la vida es jodida, es jodida la vida Jodida la vida, jodida, jodida le dio Jodida la vida, jodida la vida Jodida la vida, jodida la vida ¡Suscríbete al canal! Si no quisiera que todo fuera como una puta linda primavera Le condujera con sus maneras tan argilis y puñeteras Será, será, así es la vida, la que es maestra Se ensañará metiéndote en su vergadera De nada sirve el ser tan claro Si tres dedillos te regan el anjo Ye ye, ye ye, ropa Ye ye, ye ye, ropa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!